Nos perdimos, pasamos naufragios, nos entrenamos, queda solo encender el micrófono, se viene Sin subtítulos, cine al alcance de tu oído ¿Qué cosa esto, no? De las páginas de diarios amarillistas que... ¿Qué qué, Catriel? Decilo, por favor Estoy leyendo crónica, te voy a ser sincero, leyendo crónica, ¿no? Primera nota que leo, Andrea Rincón se separó de Ale Sergi No me digas Sí, tremendo ¿Cómo está suena en un celular, perdón? En chiquitito, en dos centímetros al lado, pero que casi no se ve Ola de ataques en mezquitas en Irak, 17 muertos Pero lo de Andrea Rincón dura Todo con foto está, ¿no? Todo con foto, por supuesto una foto de ella en bolas ¿Entonces quién jerarquiza la información? La gente, porque siempre los diarios se escudan en el público, porque es lo que la gente quiere saber Sí, bueno, la gente tal vez quiere saber que Andrea Rincón se peleó con Ale Sergi Es cierto, es cierto, y no está mal tampoco Que lo que dice acá es que lo informó por Twitter y que está haciendo catarsis con sus fans ¿Y quién es? ¿Quién es fanático de Andrea Rincón, no? Porque en qué se está... Tony levanta la mano, acá dice presente Tony El que es nuestro operador Y acá Pablo Livonati también es fanático Pero supongamos que es una linda mujer, ¿no? Uno es fanático O en todo caso admirador, le gusta, quiere jugar ahí Ya que estamos hablando... Tiene todo, es verdad Pero viste que hay temas que disparan Tiene barrio, Tony, te estás convenciendo No tiene barrio Para, vos la mina que nos contaste de Andrea Rincón, no No, no, no Tony, para, ¿lo dejó a Sergi por vos? Tenemos una primicia exclusiva ¿Qué pidió, Cucurucho? No ¿Qué pidió? ¿Sí? No, a ver Estas cosas que disparan, viste ¿Quién puede ser fanático de Andrea Rincón? Existen, viste, las famosas que son acosadas por... Por un enfermo Por un enfermo que se le mete en la casa Le agarra la bombacha y se la pone en la nariz Ah, mirá, no sabía eso Sí, la tanga, viste que pasan esas cosas Mirá que lindo como empezamos Sí Pero bueno, están... No sé Ahí tenés un fanático de ponerle Un fanático no es fanático, es un stalker Bueno, los fanáticos Tenemos el gran caso de John Lennon No que un fanático terminó por matarlo Un fanático O sea que el fanatismo puede llevar a... George Harrison, ¿de qué se murió? De cáncer No, campeón En el 2001 En el 2001 Se murió George Harrison Solo quedan Ringo y Paul vivos Y quedamos acá, Catrín y Matías Estamos haciendo este programa Catrín Se llama Sin Subtítulos La segunda temporada Bienvenidos Acá está Pablo Libonati como productor Gracias Está el señor Tony como operador Está manejando la nave Tony ahí Manejando la nave Gracias con los aplausos Tony Genio Y hoy venimos de entrevista Porque tenemos una idea en el verano Que era que... ¿Cómo es? No lo hablamos, ¿no? No No, te la comento ahora Que cada fin de mes O sea el último programa del mes Vamos a tener una entrevista Sin subtítulos Una entrevista destacada de alguna manera Tuvimos entrevista la semana pasada Pero por teléfono La idea es que el invitado venga Que se sienta acá, acá Y responda acá en la mesa De Sin Subtítulos Responda a todo lo que Nuestros audaces preguntas Interroguen, ¿no? Claro, la semana pasada Fue un viernes En donde estuvo el partido De la selección Un impedimento Para que la gente nos escuche Y este Semana Santa Semana Santa La gente no está En la radio mismo Medio que están saliendo Bastantes enlatados ¿Se puede decir que salió? Ya lo estamos diciendo Ah, salieron todos enlatados Hoy somos como los únicos que laburan Venimos a laburar en Semana Santa Bien Es el... Sí, son las... ¿Qué hora es? Me apagaron la tele Las 8 y... Y 7 Y 7 Las 8 y 7 ¿Qué tal? 23 grados la temperatura Estamos directo desde Matadero Ciudad Autónoma de Buenos Aires Y... ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo estás? Vos también sos parte del programa Hola ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? La checa de los estrenos Hoy vino un ratito antes Hoy no cursa Así que puede venir temprano Bien Y para esto del Viernes Santo Dicen que implica Que la iglesia también No necesariamente no comer carne Sino yo escuché por ahí Que implica Que uno tiene que hacer un sacrificio En realidad Que sea... Estamos haciendo un programa Estoy, estoy Ah, listo Si te jodemos Igual cortamos Explica un sacrificio ¿Puede ser que nuestro sacrificio Venga, sea venir a trabajar? No No, no No es un sacrificio Para nada Para nada Es un disfrute Y esperamos que todos Estén ahí atrás O donde estén Sí Nuestras redes sociales Son sin subtítulos El Facebook Arroba sin sub radio El Twitter Nuestro correo electrónico Es sin subtítulos Arroba Radio Arroba gmail.com Y nuestra página web En donde se actualiza Lunes y sábados Lunes y sábados Martes y sábados Martes y sábados Agradecemos mucho al Ivo Por gritarnos en el video tan fuerte Martes y sábados Después del programa Se lo voy a agradecer personalmente Se actualiza nuestra página web Con noticias Estrenos Trailer de películas Fichas técnicas No sabés que iba a ir a ver al cine Te metés sin subtítulos Punto con punto bar Te metés Y ya sabés Ya para la semana que viene Tenemos la cobertura Del Festival Cine Música Que estuvimos haciendo Durante Hace dos semanas Hace tres semanas ya Con Organizador Andrea Cato Que se pasaron Diferentes cortometrajes Que tiene la idea De poner una escuela Para ayudar a Piu En situación de calle Y le mandamos un saludo No pudimos hablar de eso La semana pasada Ojalá no se nos haya enojado No, esperemos que no Y esta semana subimos Hay una nueva columna mía Voy a pasar el chivito Esta semana la subo Ah, bueno Y Entre otras cosas ¿No? Sí, sí, sí Ya dijiste lo del Facebook Dijiste lo del Twitter Dijiste lo de la página Que no es más Wordpress Es página Es página web Exactamente Es página web Que La está visitando mucha gente Me dijiste Sí Y el primer programa Ya está subido a YouTube Está subido a YouTube Pueden buscarlo como Sin subtítulos En el canal de Sin Subtítulos Que no recuerdo exactamente Cómo es Pero buscan en el canal De Sin Subtítulos Y Sin Subtítulos Producciones, ¿no es? Bueno Exactamente Exactamente Se busca Sin Subtítulos Perfecto Se busca Sin Subtítulos Y se encuentra el primer programa Que Curioso Escuchar un programa en delay Es raro Bueno Pero te lo pones un ratito Es una de las tantas formas Que se han desarrollado Durante estos años ¿No? Estos últimos años Que permite Que vos puedas escuchar Que YouTube permite Que uno cuando quiera Puedas escuchar lo que quiera ¿No? ¿Verdad? O ver lo que quiera Exactamente O ver lo que quiera Permite ya no estar tan sometidos A lo que quieran ellos ¿Querías hablar de algo vos? No, yo te quería comentar Te quería comentar Que hoy tenemos invitado A Valentín Diment A Javier Diment Exactamente Javier Diment Dígalo No, no Javier Diment Es el director De La Memoria del Muerto Película que se estrenó Durante el día de ayer En la jornada del jueves En la jornada del jueves Con una buena cantidad De taquilla Es una película Él No se lo vamos a decir En vivo Todavía no llegó Pero es Consideró una película De género De terror De género De terror Son dos cosas distintas Una película de género Claro Que bueno Ustedes los cinéfilos saben Yo no tengo mucha idea Yo tampoco Y una película de terror Que es un género también Exactamente O sea que es un doble género Podría ser Un doble queso Pero con género Podría ser Bueno Vamos a estar entrevistándonos Va a ser como una entrevista en piso Que es siempre un poco más relajada Así No va a hablar solo del cine Sino que Vamos a ver que le podemos preguntar Voy a contarnos Cuánto está la paleta En la esquina de su casa Ponele La paleta sanguchera Dice usted Ponele Cuánto están los cien de salame En casa Está bueno O sea porque es lo que la gente Quiere saber Y con esto volvemos A esto de que Quién jerarquiza la información Y hablando de jerarquización Congelación de precios Sí Hablando de jerarquización Le puedo decir Cómo la gente jerarquizó A las películas Desde ayer hasta hoy Bien Que lo tengo acá anotado Que hice la tarea La respuesta número 10 Una pistola en cada mano Película argentina Película argentina Con Ricardo Darín Los nombres de Varaglia Española Pero es Argentina española ¿O no? No Española con actores argentinos Bien Que pasa mucho esto Que los actores Se van a actuar allá a España Pero Porque en España Acá no hay oportunidad Todos queremos al país Pero nos vamos 10 años A vivir a España ¿No? ¿No es cierto? Leo Varaglia Un saludo bien fuerte Proyecto 43 Que es una película Que fuimos al cine Y me enteré que existía Que está descrita Como loca Zarpada ¿Y cómo era el otro? Irreverente Irreverente Está la bella Emma Watson Para todo el mundo Son varios cortos Bueno Nos va a estar contando Flor igual Claro Si quieren le contá ahora No, no, no Después No, no, no Medio que la callamos Luego está ¿Y dónde está el fantasma? ¿Y dónde está el fantasma? En el puesto número 8 En el puesto 7 Oz el poderoso Película que usted recomienda En el puesto 6 La reconstrucción También una estrenada ayer Bien Una película de Taratuto Con Peretti Con Peretti Que se asemeja mucho A su rostro En el puesto número 5 Efectos colaterales En el puesto número 4 La película Producida Dirigida y guionada Por Andrés Muschietti Y mamá Pero acá dicen Que fue producida Por Bonicio del Toro ¿Quién es Muschietti? No sé No, no sé Nosotros tampoco En el puesto número 3 Qué hermoso que es el cine G.I. Show El contraataque Una película que a nuestro productor Le va a gustar mucho Y a su madre también Que le gustan estas películas En el puesto número 2 Jack el Cazagigantes Seguimos, ¿no? ¿Yo qué ando con esto? En el puesto número 1 Los Cruts Una película que se tenió la semana pasada Que Flor nos contó de que iba Que es en 3D Que es animada Que son estos chicos Que tienen que evolucionar O van a extinguirse Cavernícolas Cavernícolas Que tienen que ver Cómo salen a la superficie Bueno, esas son las taquillas Del día de hoy Y usted me quiere comentar Eso que tiene ahí ¿O quiere que...? Sí, en realidad Porque yo tengo para comentar Estoy como Mariano Clos Voy a empezar por la segunda Noticia que había anotado Que la vamos a hacer Como la primera Esta semana salió Como el arte de Planes Planes es aviones Que es el spin-off De Cars Se entendió joya Lo que dijimos Bien, Cars es una película Que es la de los... Los autos Los autitos que todos conocemos Que es para chicos Y si es un spin-off ¿Qué es un spin-off? Explíquelo, por favor Dos puntos, desarrolle Un spin-off es cuando Generalmente se toma Un personaje De una serie O una ficción Y se lo lleva a otra Se lo spin-offea Claro, exactamente O sea O sea que básicamente Se estira, digamos Claro, exactamente Como cuando se hizo Shrek Viste que se hizo el... En realidad no Shrek De Shrek se sacó El gato con botas El gato con botas Exactamente Es como cuando te haces un arroz Y después te solitas Haces unas croquetas ¿No? Sí Más o menos Podíamos hacer una analogía El arroz era muy bueno Entonces había que hacer algo Con ese arroz Que acompañaban una carne Claro, bien Agarrás y haces unas croquetas Bien, unas croquetas Es buena la analogía Sí Ojo Bueno, y se va a hacer En un principio Esta película se... Se pensaba que solo iba a salir en DVD ¿Pero cómo se llama la película? Planes Aviones, nada más Ah, es como Cars Pero con aviones Claro Se llama Planes Exactamente Listo, me quedo clarísimo Se pensaba Porque la hace solo Disney Esta película La Cars la hizo Disney y Pixar Y esta la hace solo Disney ¿Y Pixar? ¿Qué pasó? Se fue a comer una pizza Ah, mirá que bueno Sí La historia va algo así Escuche porque es muy buena la sinopsis Y da para muchos chistes Me imagino hermoso Pero para contar un poco Dusty, un veloz Había un fumigador ¿Cómo se llama? Dusty Dusty Había un fumigador que sueña con competir como corredor de alto vuelo Ajá Pero Dusty no es precisamente... No está armado para ser un volador Entonces... No, es un fumigador Claro, es un fumigador Un fumador que no es lo mismo Un fumigador Sí La película está dirigida por Clay Hall Clay Hall es el director Esto dice... ¿Quién...? Siempre es el productor o el director de algo que vino antes Exactamente, muy bien Es el director de Tinkerbell ¿Te acuerdas que nosotros la... Sí, la campanita ¿Y Tinkerbell qué es? Un spin-off de Peter Pan O sea, es un spin-off de un spin-off Claro Es como un re-refrito O sea, ya sería que con esas croquetas hiciste otra cosa, digamos Claro, exactamente Volviendo un poco con la analogía del arroz Podría ser ya directores que se dedican a hacer spin-off Bueno, no está mal Pasa con series también Esta serie Showy que había salido a partir de Friends De Friends ¿Algo parecido? Después de todo... The Grey's Anatomy The Grey's Anatomy Que salió Private Practice Después de Seinfeld Que cada uno de sus personajes hizo su propia serie Ahí está Y duraron... Un pedo de una gana Beacon Theory tiene pinta de que va a haber spin-off, ¿no? Tiene un personaje muy particular Sí, Sheldon podría ser un spin-off Tranquilamente, muy bien Por ejemplo Bueno Te gusta con todo, sí Sí Después el nuevo trailer de Guerra Mundial Z ¿Qué es eso? ¿Qué es Guerra Mundial Z? ¿Tiene algo que ver con Dragon Ball? No La película está basada en lo que es en un best-seller de Max Brooks Un escritor Que en realidad se llama Una historia ¿Cómo podría traducirlo en castellano? O sea, en un libro está basado Una historia oral De la guerra zombie Una historia oral ¿Zombies? Uy, qué novedad ¿Qué más? La historia... Sí, la historia gira en torno a un empleado de las Naciones Unidas Que atraviesa el mundo Alguien, un hijo vecino Cualquiera Claro Que atraviesa el mundo en una carrera contra un tribo para lo que es detener esta guerra Porque los zombies que tienen una particularidad Nosotros los zombies que conocemos Podrían ser, pero no En este caso Los zombies Se mueven en conjunto Y son una avalancha O sea No es que vos te enfrentas Como cuando hay un gol Que cae la avalancha Por ejemplo Exactamente Y van destruyendo todo Esa es la particularidad que tienen estos zombies Tienen como una voracidad Y una velocidad tremenda Que no lo tienen los zombies Ponen The Walking Dead O todas las películas que conocemos Soy leyenda O el amanecer No, soy leyenda sí La tienen ahí bastante Ah, entonces es igual que eso No tiene nada de diferente Claro Solo que no se mueven en grupos muy... O sea Se mueven todos en bola, digamos Como una maraña humana Zombie en este caso, ¿no? Porque no es humana Perfecto El libro está contado Desde diferentes Como de... Sí De declaraciones de diferentes personas Y a partir de eso Se reconstruye la historia En este caso Y actúa Brad Pitt Brad Pitt Y el estreno para Argentina Está previsto para el 27 de junio A mitad de año Exactamente Y el de Planes Que no lo dije Está previsto para el 9 de agosto del 2013 Este mismo año O sea, para vacaciones de invierno Para los chicos Bueno, bien Yo le quería contar acá Un poco de televisión nacional Que podemos charlar Y para putos No, bueno No es el caso Una miniserie muy buena Que Sale por Canal 7 Por la TV Pública Que se llama Las Huellas del Secretario No sé si usted lo vio Es una ficción que se emite De martes a jueves A las 22.30 Y que fue ganado Al concurso de serie de ficción En alta calidad y definición Cuenta Está buena la historia Es un poco que se mete Con la historia nacional Y cuenta como que ¿Usted conoce a Mariano Moreno? ¿Lo tiene? Que era el secretario de la Junta Exacto Asesinado por Saavedra O eso es lo que dice Se murió en alta mar Pero bueno Se dice que lo mandaron a pelear Digamos Para sacárselo del sigma Bueno dicen que este Mariano Moreno Hizo un plan revolucionario De operaciones Cuando fue la revolución De 1810 La revolución del 25 de mayo Y parece que esto Se escondió Esta especie De De Secreto De pergamino Se escondió Y fue Por generación y generación Escondido La familia de los Maderos No sé si estoy explicando bien ¿Se entiende? O sea la familia Madero Se encarga de esconder esto Sí Y tu amigo Peto Menagen Junto a Malena Solda Tratan de develar A dónde está Este plan revolucionario Que había hecho Mariano Moreno Está bueno Digamos Para los que nos gusta Un poco la historia Se mete un poco Con lo que es la historia del país Y esto se emite Martes, miércoles y jueves A las 22.30 Por la televisión pública La verdad que está Está bueno Yo vi Tiene buena calidad Aparte está en alta definición Estos son Los concursos que han salido Del Inca De lo que es La televisión digital abierta Y toda la Toda la prorata Esta semana Durante el El 28 de marzo Se Se Ayer Ayer exactamente Sí Murió García Ferré Es verdad García Ferré No sé si es considerado Solo un historietista Sino que Saben También fue productor De muchas Películas De muchas películas Y muchas series Que se estrenaron O donde se estrenó Fue La última que hizo Fue Soledad Y Larguirucho Fuerte Pero La última película que hizo Fue Hizo éxitos Como La aventura de Higitus Mil intentos Y un invento Eso fue su primer largometraje En el 72 Ajá Después La película Calculín Calculín Todo de García Ferré Estamos hablando Creó a Trapito Creó a Higitus Pantriste Pantriste Larguirucho Y con el caballito Exactamente Y con el caballito Qué lindo Hermoso Y con el caballito García Ferré Entre sus Como sus cosas Más importantes Fue primero declarado En el 2009 Ciudadano Ilustre De la Ciudad de Buenos Aires Sí Creó la Higitus Escuchás En el 67 1967 Y se dejó de emitir De forma ininterrumpida ¿No? Esto En 1995 O sea que Se emitió Durante varias Varias Como 30 años Temporadas Exactamente Podría ser como una suerte Del Chavo Nacional Chavo Nacional En dibujitos Y ahora Creo que lo pasan En Canal 13 Canal 13 a mediodía Sigue pasando Sombreros Sombreritus Conviérteme en Super Higitus Justo tenemos un audio Que si lo Lo podemos pasar ahora Como las mejores partes De Higitus Que hemos seleccionado Ah sí Sombreros Sombreritus Conviérteme en Super Higitus Vamos a Catau Que todo aquel que en la vida Original le falsifica Solita en el calabozo El pobrecito se ubica Y todo aquel que en la vida Ojalá Ojalita Y ojalata Chocolita Chocolata Ufuy Choco 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 Bien Grandes frases Grandes frases Muy memorables No lo escuchamos Pero cuando te decía Que va a quedar Repimporoteando En el calabozo Nunca entendiste Si esa palabra existía O no digamos Repimporotear Que será Pero es memorable Uno lo recuerda A pesar de no saber Que significa Eso se indica Digamos Una huella Dentro de la conciencia Que dejó García Ferré En varias generaciones De niños Algo que también Ha creado García Ferré Es El libro gordo de Petete Ah mirá El libro gordo Yo no sabía Que lo había hecho él O sea que Petete También es una Una creación del muchachito Invención suya ¿Cómo? Dicen que es medio Chorizo alto pollo Nos quedamos callados Porque nos pasan Info de la producción Pero bueno Y falleció El 28 de marzo Al cerca de las 2 de la mañana Por una cirugía En el corazón Él había ido Solo por un chequeo Como mucha gente grande Se hace chequeos anuales O trimestrales Y lo detectaron Y ahí falleció En una En el medio De una operación En la operación En la operación También Que falleció esta semana Es medio bajo Lo que estamos haciendo Pero es necesario Recordar Exactamente Estamos medio Para ir al cementerio Recoleta El veterano actor De lo que es El tío de Harry Potter En la película Mirá vos Falleció durante el día de hoy Un actor de 65 años Era un actor No muy conocido Ni en televisión Ni en cine Sino que más conocido En teatro Ganó Varios premios Tony Que creo que son los Es el tío El tío malo Exactamente De hecho Actuó con Daniel Radcliffe En Equus ¿Te acordás la obra esa? La Que tenía relaciones Con un caballo Si Y la que estaba desnudo Claro En una obra En la que Claro Actuó con Con lo que sería El actor de Harry Potter En una obra de teatro O sea En ciertos puntos Se llevan bien Van en la película Bien en la Tengo de comer bastante Digamos Harry Potter El muchacho No sé Digo Si si obviamente De alguna manera ¿no? Obviamente ¿Alguien más? ¿Qué quiera decir? ¿Quieramos un otro habituario Para hablar? ¿O estamos bien con las muertes? No, no, no Estamos bien Ah, estamos bien Una pena de García Ferrer Sobre todo Por todo lo que Le aportó A lo que es el cine A la cultura nacional Hay una cosa Una declaración en particular Que Que quería decir Dice Mientras el chico Le des imaginación Le des aventura Le des personajes buenos y malos El chico en esencia Es bueno Es travieso Pícaro Lo que pasa es que Los mayores Les informamos con otro método El chico tiene los mismos móviles siempre La ambición El querer El poseer El coleccionar Los móviles de aventura Imaginación de deseos Son los mismos Bueno Está bueno lo que dijo Si, todo un análisis De lo que era Del tratamiento De que los mayores Consideramos a los chicos Como Más tontos Claro Como contarles de otra manera Que fue lo que intentó hacer Mediante todos estos personajes Siempre a él se le criticaba Porque con Soledad y Larguerucho Ya quedan viejos los personajes Entonces Soledad y Larguerucho Larguerucho queda viejo ya Porque hace muchísimos años Se habían hecho ya La más fuerte que no te escucho Exactamente Pero bueno Vamos a escuchar el primer tema de la semana De la serie Malcom Mi enemigo Ah, yo la veía cuando era más chico Pero terminó esa serie ya Y Frankie Muniz Se decían que había muerto Era Era Cody Banks Se decían que había muerto Un adolescente Si usted busca un video en Youtube Va a buscar que es un actor Que está muerto Un adolescente muy inteligente Intenta sobrevivir a lo que es Una familia Un tanto disfuncional Como siempre están Los dos padres juntos Que no tienen un peso El hermano mayor Que es un loquito El del medio Que es el que siempre La leía a todos lados Y el chiquito Que era una suerte También hay un hermano Que está afuera Que es el más grande Francis No, Chris es el que Francis, Chris Después venía Malcolm Y después venía Dewey El actor que hacía Frankie Muniz Que hacía Malcolm Era Frankie Muniz Que hizo una gran película Que es el agente Cody Banks Claro, Cody Banks Uno y dos Sin subtítulos Bueno, escuchamos la canción Que me la acuerdo De memoria ¿Te gustaba esa serie? Me gustaba Sí, me gustaba Pero en ese momento Se me hizo extremadamente larga Extremadamente larga Siete temporadas es bastante Y tenemos gente Que nos comenta Por el Facebook Federico Piaggio Por ejemplo Nos dice Que ñoqui frío Desde el mediodía Con mate A las 8 Esperando 100 subtítulos Un domingo continuo En este fin de semana Natalia Reina Le mandamos un saludo Federico Natalia Reina Nos manda una suerte Que le mandemos Un saludo A su amiga Hermana María T Telo O Tello No sé cómo se dirá O Tello Bueno, le mandamos Un saludo Un feliz cumpleaños Un feliz cumpleaños Dice que Le preguntamos Si va a estar escuchando Dice Está en Mendoza Seguro que lo intentará Esperemos que Que lo intenten La Internet Esto eres mundial Un saludo Al amigo Marianito López Coleto Que nos dice Que dejemos hablar De fiambres Porque es Viernes Santo No sé Si él cree en Dios Es un tema de él Igual, ¿eh? Preguntále si comió jamón O algo así Sí Qué buen fue Fue tu sacrificio Mariano Te retamos a que nos digas Y no Nos recomienda por todos lados Y nuestro amigo Jair Venente Creo que se está dedicando A una mecánica Porque dice Al camión de la rincón Le mido el aceite No sé qué le querías hacer Se le ha referido Algo del auto Debe ser Sí O el primer debate Que teníamos De Andrea Rincón Sobre las noticias No entendí Que no se explique Que es esto de medir el aceite Porque la verdad Que no me queda muy claro Y nada Dice que se está riendo mucho Y que te pareces a Peretti Sí Bueno, nada Lo dice acá tu amigo No me hago cargo No me hago cargo de sus palabras Pero estamos en una época Pero estamos en una época De reivindicar De estos estandartes nacionales Tanto políticos Como de la cultura Dentro de unos años Tal vez el Papa Papa Argento Papa Francisco De alguna manera Puede ser Nosotros somos el único programa Que no habló del Papa Argentino Todavía No Y tampoco lo vamos a hacer ¿No es cierto? Bueno, lo que vamos a hacer Es irnos a una tanda Y Volvemos ¿Cuántos minutos son? ¿Dos o tres? No quiero mentir a la gente Son cuatro Bueno, cuatro minutos Ocho y treinta y cinco Volvemos Son ocho y treinta y uno Ahí nos vemos Segundo bloque del programa Estamos acá Ha llegado el invitado Nosotros somos personas de palabra Habíamos prometido Que se iba a sentar acá en la mesa Y nos iba a responder Por lo pronto se sentó en la mesa El señor Javier Diment Buenas noches Bienvenidos Si querés en un momento Podés ir y No pienso responder nada No vas a responder nada Pero te podés quedar sentado acá Está todo bien Hola, buenas noches Buenas noches Muchas gracias por invitarme No, de nada Gracias por venir Es el primer invitado del piso de este año Arrancamos la semana pasada Este es el segundo programa Siempre hacemos como la entrevista O siempre no Estamos planeando que El último programa del mes Viene con entrevista en piso Ah, ok Así que sos como ¿Siempre a mí? No No No, pero capaz Si no conseguimos Ok, ok Podés venir Vos sentate Los viernes a las ocho Perfecto No, así yo estoy Re barato igual No hay problema Ahí está Después vas a cobrar el producto Hasta ahora Bueno Javier Yo tengo siempre esta pregunta Que va a la raíz Ayer estrenaste Recordamos a la gente La memoria del muerto Una película de terror Que a algunos les cayó bien A otros no les cayó tan bien Y en realidad A lo que yo te quiero preguntar es Cuando uno se para a hacer Cualquier expresión de arte Está a la nada Que es de donde parte ¿No? ¿Por qué? Básicamente vos elegiste El género de terror Vos hiciste películas Para Policía Negra Es verdad Pero ¿Por qué elegiste el terror En este caso? Digamos ¿Por qué? Habiendo tanto género Tanta historia para contar Se te ocurrió decir Voy a hacer una película de terror Quiero contar esto Quiero que esté enfocado de este lado ¿Por qué? ¿De dónde salió? ¿Por qué? Pueden ser O sea Hay muchas maneras De encarar la respuesta de esa Porque Por un lado Medio que sucedió Porque esto es un guión Que me acercó un amigo mío A mí me gustó Y justo Tres días después Había una convocatoria A un concurso De óperas primas En el Inca Y Decidimos presentarlo Lo presentamos y ganó Entonces hay una parte Que es como Viene con talento la cosa Es un guión que gana un concurso Es algo talentoso Después La otra cosa Es que venía Laburando en el género del terror Me gusta el género del terror Y no solo que me gusta Como espectador Sino que además Me gusta mucho Las posibilidades que ofrece Para bucear Adentro del Del alma humana Y del dolor humano Ajá Me parece que Eso es lo que a mí Personalmente más me interesa Del género del terror Y bueno Esta película Me permitía Este guión me permitía Armar una película En la cual En un envase De una película de terror Sobre una estructura De película de terror Poder meter adentro Como las viejas novelas góticas Tipo Memo Telerrabundo Esas novelas Del siglo XIX En las cuales Hay un caminante Que va Por los caminos Gélidos De la Vieja Inglaterra Y se mete En una cantina Y en la cantina Hay otros cuatro Viajantes En una mesa Y se ponen a charlar Y de ahí sale Un cuento distinto Que es la historia De cada uno Bueno Esta me permitía Como esa estructura Meter una serie De dramas Psicológicos Completamente densos Melodramáticos Y jodidos Conviviendo Con el esquema De terror Y me interesaba mucho Combinar terror Y melodrama Que se yo Todas esas cosas Y también Porque si Pero uno no se lo plantea Antes de empezar Una película Voy a hacer Porque No pero Tal vez tiene que ver Con tus influencias O también con tu gusto Y tu gusto Digamos De alguna manera Está marcado Por lo que vos consumís O lo que vos preferís O lo que vos estudiaste O lo que vos querés mostrar Esa mezcla Es lo que hace A mis gustos Y a lo que yo consumí Digamos En el sentido De que yo A mi me gusta mucho El cine de género Me gusta mucho El cine policial Me gusta mucho El terror Me gusta mucho Cierto cine de autor Me gusta mucho Ver películas de Casavitz O de Buñuel Y me gusta mucho John Carpenter Y todo eso Mezclado Estaría como Armando Una cinematografía O una cierta expresión Hacia la que me quiero Ir acercando Y este es el Primer largometraje En el cual me voy Acercando a eso ¿Es tu primer largometraje Ficción? Ficcional Para cine sí Para cine sí O sea ya habías hecho Hice telefilmes Hice una miniserie Para Ciudad Abierta Sí Hice varias cosas Pero largometraje Para cine sí De hecho Antes que este Se estrenó Para Policial Negro Que es un documental Con varias escenas De ficción adentro Pero también está Luis Embrowski Exactamente Sí Que es la historia Sobre la triple A La historia oscura Digámoslo Contada sobre la triple A Es como la prehistoria De la triple A Es verdad Exactamente Sí Vos habías contado Perdón Habías contado el año pasado Que el nombre Te parecía muy largo Y poco comercial Entonces lo tuviste Que acortar Porque el nombre completo Es apuntes Para la prehistoria Sí En realidad sería al revés Me parece que Para Policial Negro Se llamaba Para Policial Negro Y lo que pasa Es que nadie entendía De qué carajo se trataba ¿Viste? Y la onda era Que si quería Un documental Que se llama Para Policial Negro No sé si dice tanto Y como quería yo Que vaya la gente al cine Sí Interesada en el tema Le agregamos eso Queda un socotroco inmenso Pero bueno Más o menos la gente Se da cuenta de que se trata Que se yo Y Perdón Vos fuiste A una de las funciones Ya De las que estuvieron Entre ayer y hoy Fuiste cuando la gente fue Sí, sí, sí Y viste las caras Se asustaron Se escondían Eh La verdad es que La O sea Noté muy buena respuesta Noté muy O sea La gente se cagaba de la risa En los momentos Donde se hacían chistes Saltaban de susto En ciertos momentos Igual uno nunca está Muy seguro Yo que soy completamente Neurótico Y paranoico Me imagino que se están riendo De mí todo el tiempo Pero La sensación que daba Era que Les estaba gustando la peli Y Recibí muy buenos comentarios De mucha de la gente Y siempre hay gente Que no le gusta también Obviamente Qué sé yo Yo cuento una Una anécdota De una cosa Que me pasó en En Montreal Que la pasamos En un festival Que se llama Fantasia Que es uno de los más Grosos festivales De cine de género Cine de género Donde hubo una función Y el Bueno Al día siguiente Salieron un par de notas Una Una nota salió En una página Bastante importante Con un crítico Muy grosso Y qué sé yo Diciendo Es la mejor película De terror Que vi En lo que va del año Y estaba terminando el año Quiero decir No fue el primero de enero Y Y que Y la alabó muchísimo Y le encantaron los efectos Y le encantó el guión Y los giros de trama del guión Y la dirección de actores Y bla 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 Y todo Muy Una muy Nota muy elogiosa Y en otra página Otro chabón puso La peor película de terror Que vi en mi vida Es una mierda Por esto 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 Por las mismas cosas Que al otro Le había encantado A este le había parecido Una poronga Entonces Esas cosas son así Uno tira algo Ahí al asador Que lo come Y que no Hay algunos que se copan Y otros que no Y está bien Está perfecto Y con las críticas ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo tomas? Por ejemplo La crítica de diarios Mira Hay como dos cosas Hay una parte más interesada Donde yo quiero que les encante Y que pongan Una Excelente todo Para que vaya más gente al cine Claro Y después Creo tener la capacidad De poder Leer las distintas críticas Con sus propios valores Quiero decir Una crítica Es una pieza literaria En última instancia Y hay críticas Que están mejor estructuradas Que otras Hay críticas Que son más lúcidas A la hora de ver la película Y de qué es lo que señalan De la película Que otra Y eso al margen de Si te ponen buena Mala Regular O excelente Entonces trato de hacer Las dos cosas Y yendo ahora Por ahí Centrándonos un poco más En la película Fuimos a ver Hicimos los deberes Esa Y ¿Ustedes son de los que salieron puteando? No, no, no Salimos Nos gustó Nos gustó Hay mucha sangre No quiero contar mucho Hay mucha sangre En un momento Medio tarantinesca No tan bizarro Digamos Esto de la sangre Chocolate Por todos lados Y Es como que la película Lleva Lo que yo vi El espectador Lo lleva como un lugar Porque esto de que No hay como exteriores No quiero contar el fin Ni nada Parame si estoy contando mucho Tan como solamente Los actores que están Digamos Ni siquiera pareciera haber Extras en la película Es como que Cada uno que está Aparece por una razón Digamos No hay gente de fondo Ni se camina por la calle Digamos Por decirlo de alguna manera Y todo lleva Y no se explica mucho Por lo menos O yo no lo entendí No se cuenta mucho Medio por qué está pasando todo Digamos Es como que Pum Pasa esto Es como que lleva A un lugar Para construir la verisimilitud Te cuento de qué se trata Si querés Si, si Sería una pequeña sinopsis Algo para que No hablemos tan en Es La historia es De Alicia Es una mujer Cuyo marido Que se llama Jorge Alicia es Lola Bertet Su marido Que se llama Jorge Falleció Y 49 días después De la muerte de él Convoca A los amigos Que más lo quisieron Las cinco personas Que más lo quisieron Para evocarlo Y para leerles Una carta En la cual Parecería ser Que este tipo Ya sabía que se iba a morir Había tenido esa premonición Y les escribió A sus amigos más queridos Entonces Hay una situación Donde Alicia les lee la carta Lo evocan Piensan en él Que se yo Que se cuento Pero de golpe Esto que parece algo Muy buena onda Y afectuoso Empieza a resultar Que en realidad Alicia Los había convocado Para Hacer una Un ritual En el cual Traslada la casa Al territorio De los muertos Del cual No se puede salir O sea Una vez que está ahí No se puede salir De la casa Están encerrados En la casa Claro Y Empiezan a pasar Unas cosas tremendas Adentro de la casa Todo esto es un ritual Para volver a traer A Jorge A la vida Y lo que empieza A pasar ahí Es que empieza A morir gente Digamos En ese punto Digo hay Hay una Por un lado Hay Digo Yo creo que está Justificado El por qué están Ahora Hay una cosa No te quiero interrumpir Que no está justificado Pero Es como que Yo sentí que de repente Ya estaba metido ahí Capaz es un efecto de la pib No estoy diciendo como algo malo Es como que de repente Ya estás metido en esta casa Que no se puede salir Porque te vas Al mundo de los muertos Digamos Te tenés que quedar Y te morís Tampoco que adentro Está mucho mejor que afuera Digamos No Se va como convirtiendo Todo en cada vez Más terrorífico Y la verdad que Cambiando Sacando un poco El foco de ahí Desde lo estético Me pareció genial la película No sé cómo está Hasta los planos Mucha cámara cenital Esas cosas Le dan un gran efecto Pero continúa por favor Digo Hay una parte donde Hay algo Que es desde el punto de vista De producción Esto es una película Para hacer Con poca guita Por lo tanto El guión está pensado Para hacer Pocos actores Adentro de un espacio único Eso es así Cuando empezás a ver eso Tratás En el guión Está justificado Digamos De esta manera Que acabo de explicar Pero también Laburamos viendo Por ejemplo Películas como El Ángel Exterminador De Buñuel Que es una película En la cual Un grupo De Grandes aristócratas Muy multimillonarios Y muy Muy evolucionados Muy educados De México Se quedan adentro Encerrados adentro De una casa Y no pueden salir Y nunca explica por qué Es decir Llegan hasta la puerta Abierta de la casa Y no pueden salir Y vuelven adentro Y así pasan Días 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 Semanas Meses Y en cualquier momento Se mueren de hambre Y de sed Pero no pueden salir Eso lo vimos también Pero bueno En este caso Dimos esa justificación Y perdón Y perdón Y una cosa Punto de la película Y por ahí ya pasamos Otra cosa El elenco Digamos Fue pensado Desde que vos recibiste el guion O Buscaste gente O aparecieron O se te acercaron No No Una parte Si Digamos Yo con Sienbroski Trabajé muchas veces Somos muy amigos Rafa Ferro Es amigo de él Y yo lo conocía De habernos visto varias veces Me caía muy bien Y quería laburar con él Con Jimena Anganussi Ya había laburado En un telefilme Que co-dirigí Con Sienbroski Y es una actriz De la Concha de la Lora Lorena Vega Es otra gran actriz Y amiga Y A Lola Bertet La conocía Porque es muy amiga De De Jimena Sabía que era una actriz De comedia La había visto muy poca Tengo muy poca Eh Cultura de tele Realmente Entonces Eh Pero la veía Ya veía que podía dar Para un personaje Ella iba a ser un personaje secundario No iba a ser la protagonista De la película Iba a ser como La que metía los chascarrillos Y que se yo Pero laburando con ella Después mientras buscábamos Protagónica Y se iba armando La La Estructura La verdad es que tenía Una intensidad tan grande Ella en su expresión Y tenía Una capacidad Eh Un abanico tan amplio De emociones Que transmitía Que Eh Le propuse ser ella La protagonista Hicimos un par de pruebas Y A mi me encantó Y ella se recopó también Así que Así se armó Vos hay En una entrevista que te hicieron Dijiste A ver si todavía decís lo mismo Prefiero tener muertos 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 En vez de escenas muertas En donde los personajes se miren Dije eso Mirá vos Eh 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 Sí, sí Prefiero toda la vida Prefiero toda la vida Hay un chiste que siempre hacemos Eh Con un amigo Alejandro Catalán Que es Eh Un director y autor teatral Y Y maestro de actores Eh Que siempre nos peleamos por eso Porque estamos escribiendo cosas juntos A veces Y En algún momento sucede Hay una situación de intensidad Entonces yo digo Eh Bueno, uno lo mata al otro O garchan Y él dice Eh Se miran Eh Como somos los dos Bueno, en mi estética Es mucho mejor Eh Poner una acción Eh Que destroce la situación Que Eh Construir a partir de una supuesta tensión Que se oculta atrás de la mirada Claro Hay todo el tiempo como una Algo sexual Casi como en todas las relaciones De los personajes O por ahí yo lo capté Porque estoy obsesionado Las películas de terror suelen ser Pero como que todo el tiempo hay una tensión No, yo sentí por lo menos entre los No todos los personajes Pero varios personajes, digamos Tienen como También Y es que la verdad es que Las Están mezclados del terror Ahí adentro No solo eso Las relaciones humanas Eh Por lo general Si no hay Eh Ciertas cuestiones Ligadas con el dominio Eh Y Con el sexo Eh Son muy poco interesantes Para mirar en un espectáculo La verdad Entonces bueno Tratamos de que estén presentes esas cuestiones Nosotros siempre tenemos una teoría que es Ah Pero Personaje Pero para que acá Es al revés Personaje en película de terror Que está teniendo sexo Muere instantáneamente La próxima escena Acá pasa algo distinto en un momento Que es una chica Perdón que lo cuente Que no quiere tener sexo Y que en la otra escena Fue algo pensado O salió así No es que Lo que pasa es que ahí es donde saltan las cuestiones Que tienen que ver con que Que si bien la estructura El esquema general Tiene que ver con el terror El envase El contenido Está más volcado hacia el melodrama Y hacia el Los dramas psicológicos De densidades psicológicas Relacionadas con la infancia Más que nada Entonces Hay una serie de tópicos Que no funcionan acá Que se yo Porque digamos Por ejemplo Este esquema Era más para ser un slasher Adolescente Pero a mi me aburre Laburar con gente De 17 años 18 19 Yo sabía que quería hacer algo comercial Sabía que quería que la gente Vaya a ver la película al cine Eso estaba clarísimo Y lo iba a laburar Pero Tampoco es que tenía ganas De laburar con pibes De rebelde güey Porque me aburro ¿Entendés? Y entonces Empezás a subir un poco la edad Le empezás a dar un poco de rosca ahí Y cuando le empezás a dar un poco de rosca Hay ciertas otras cosas que No funcionan Eso funciona Porque entre los adolescentes Quien coge y quien no coge Es una cosa importante Claro Es definitoria En cambio A partir de cierta edad No hay nadie que no coja O sea Sería una rareza total ¿Entendés? No, no Pero Nosotros siempre nos llaman la atención Dice Esto está engarchando En la película ¿Cómo dice? Perdón Se me fue un poco el No van a bajar Tony y los pibes Por favor No van a bajar el programa, ¿no? No Dice que no No hay otro programa Eso es lo que pasa Todo el día no No Personaje que siempre Hace el amor a una película Viene Jason y lo va a matar Eso sí Claro, claro Es que ese es el slayer clásico Y que tiene que ver con esto Con que las edades de los personajes Hacen que ese sea un dato Importante Porque es un dato distintivo Entre un personaje y otro Y no es el caso acá Y todo el tiempo se rompen En el guión esa tensión A veces que se genera Hay guiones que la gente Esto mismo Medio de humor negro Medio de que la gente se caga de risa En una imagen De que está llena de sangre Y Pero vos sos un falso puto Le dicen normalmente Y te rompe toda la estructura De una visión que había tenido un personaje Claro A mí me gusta mucho ese efecto Pero a la vez lo que dices es de verdad No es que mete un chiste Que se sale de la historia No, no es que dentro de la historia misma Podés meter algo que descomprima Como la vida misma Claro, totalmente Cuando uno hace un chiste en un funeral Puros matices, digamos Exactamente Hay una cosa que también dijiste En general esto Para que las películas tengan éxito Hablando un poco de Abayay Fuiste escritor también de la película Abayay Dijiste Para que las películas tengan éxito Tienen que ser bancadas Por Canal 13 y por Telefe O sea Cuán importante es la televisión Digamos dentro del cine Nacional en general Veamos de qué hablamos de éxito O sea Para mí Si esta película Metiese Suponete Ya estoy delirando a lo pavote Suponete que metiese Treinta mil espectadores Sería un recontra éxito Ahora Cuando yo dije eso Estaba hablando Para meter 300 mil espectadores Para arriba ¿Entendés? Una película Que quiera meter De 300 mil espectadores Para arriba Tiene que tener a Darín Y a Y o A Canal 13 O Canal 11 En la producción ¿Por qué? Primero Porque vas a salir Con 60 copias En lugar de con 10 o 12 Sí Porque vas a salir además Con propagandas Una tras otra En el canal Y gente diciendo Que es la mejor peli Que vio en su vida Te interna Te interna Te interna Y la gente compra La gente mira la tele Y la gente que va El Digamos La conciencia masiva Está manejada por la televisión Es como indiscutible Innegable eso Entonces bueno Sin eso No metes Cientos de miles de personas En el cine Y acá Perdón por fe Uno manda una pregunta Un poco técnica Que le íbamos a hacer En un momento ¿En qué cines está? Si te sabes de memoria Todos los cines que están Todos no Pero está en la mayoría De los cines Está en 14 salas Está muy bien distribuida Por el señor Pascual Condito La verdad Entre él y Daniel Botti Han hecho un trabajo De distribución espectacular Está en el Abasto Ya fuimos ahí a ver Está en el Cinemark Palermo Está en el Unicenter Showcase de Aego Está en el Showcase de Aego Está en el Shopping de Devoto Está en Belgrano Sí Está en El Village Caballito El Village Caballito El Village Recoleta Está en La Plata Está en San Miguel Y alguno se me debe estar piantando Y toda esta gama Gomón, Cosmos, Suba Los cines de Lavalle Lavalle es ahora Acá el Gomón Es en Lavalle Porque como el Gomón Está cerrado en este momento Lo reemplaza el El Cine Lavalle El... No En este caso es el Metropolitan Al Metropolitan Entre el Metropolitan ¿Metropolitan es? No, es el Monumental Lavalle Monumental eso Monumental Lavalle Que lo está reemplazando Bueno, vamos a la segunda canción Del día Esta es una canción De mis canciones preferidas De mis dibujos animados preferidos Mirá vos Pinky Cerebro Qué linda Buena maestra ¿La querés presentar vos? No, 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 no Por favor, por favor Pero me encanta Pinky Cerebro Y ya sabemos qué vamos a hacer esta noche ¿No? Vamos a conquistar el mundo ¿La tenés ahí, no? Ahí va Para que sepas que ver el fin de semana Para que no pierdas ni un segundo en internet Para que dé la sensación que buscaste la película Y no querés solamente ir al pelo Llegan los estrenos En Sims Piclos Y decís vamos Y no me pones el aire, Toni Bueno, me haces enojar Tenemos los estrenos a cargo De la señorita Florencia Tundis Que escribe en la cosa cine Sí, lo dije a pesar de que ella no le gusta mucho No, porque a mí Bueno, dele por la revista Fuimos colegas Yo también he escrito varias notas en la cosa cine Ah, sí Sí, sí, sí Y también vos colaborás siempre con Nicanor Loretty Sí, sí, señor Fue Editor de la cosa Dígalo, porque si no la gente no sabe ¿Qué es el señor Loretty? Como si todo el mundo supiera quién es No es el papa Editor y que estrenó recientemente Diablo Sí, totalmente Bueno, a ver, ¿qué hay? Tenemos Tenemos varias películas Además de La Memoria del Muerto La Memoria del Muerto, te acordás Qué linda sos Te acaba de haber, eh Sí, recién salió del cine Bueno, tenemos un par de estrenos hollywoodenses Está G.A. Show Contraataque La secuela de G.A. Show Ah, en esta está Bruce Willis En esta está Bruce Willis Igual ve Chain and Tatum Que está en todas las películas últimamente Siempre está en algún estreno Y bueno, qué sé yo Básicamente No hay mucho Hay una guerra intergaláctica Sí, hay una guerra Vuelve Cobra Cobra que es el de esta organización terrorista Que combate a los G.A. Show Que son unos soldados yanquis G.A. Show se podría hacer una película Los Indestructibles vs. G.A. Show No estaría mal, eh Te la tiro como dos Bueno, pero Bruce Willis es ambas cosas Sería como Claro, bueno El referí Bruce Willis es el referí Por ahí Medio raro No sé Un Elizondo Dale No te quiero Qué hermoso Después está Jack el cazagigante Que es una, digamos Es la reversión de Las habichuelas mágicas ¿Se acuerdan? En el cuento clásico Tiran las habichuelas Crece el árbol Y de ahí salen los gigantes Claro, que era un niño Que tenía una Muy pobre Que tenía una vaca Y que la vende Y le dan unas habichuelas La madre le dice ¿Qué hacemos entonces a las habichuelas? Las plantas Y la planta que crece hasta el cielo La tira por la ventana de la casa Y crece una planta que va al cielo Y bueno El chico va arriba Se encuentra con un hombre Bueno Ese es el cuento Ese es el cuento La película Es parecida En vez de un caballo Está Nicola Holt El chico de Mi novio es un zombie Sí Mi novio es un zombie El protagonista Sí, el protagonista La película Hace un par de semanas Bueno El es el Jack Y en este caso Bueno Planta las habichuelas Y arriba Hay una serie de gigantes Que quieren conquistar Digamos A los humanos Bien Qué raro De una princesa ¿En serio? No Original Bastante original Bueno, continuemos Por favor Después estaba Proyecto 43 Que era la que hablábamos antes Zarpada Dicen Proyecto 43 vendía Como la película más zarpada De la historia Sí, bueno Qué cosa, ¿no? Con Halle Berry Richard Gere Toda esa gente Está todo el mundo Mirá, a ver Está No tengo ni idea De qué va Nadie tiene ni idea Pero dicen que es la mejor Comedia del mundo Con el mejor plantel ¿Cómo se dice? Kate Winner Hugh Jackman Elenco eso ¿Quién dirige? Dirige Dirige Son un montón de directores Está Peter Farrelly El de Loco por Mary Ah, los dos hermanos No, uno solo acá No sé qué pasó con el otro Se cortó solo Se abrió más y que ojo capaz Claro, sí, lo sabemos Pero bueno Se cortó solo Hice esta película Con varios directores Y... Este... No, bueno Es humor de Farrelly Si te gusta Está la bella Emma Stone Lo voy a volver a decir Porque estoy enamorada de ella Emma Stone Vos solo, ¿no? Sí, igual a ser Sí, todos la crema Bueno, Proyecto 43 se llama No Sigarrillo 43 Un juego de juego 11 Una primaria No Bueno, no, está bien Sigamos por favor Continúe Después está, bueno Hay varios estrenos argentinos Está la reconstrucción De Taratuto Taratuto con... Taratuto que hace un drama Esta vez Siempre se dedicó a comedia Hace un drama por primera vez Con el amigo Diego Peretti Porque van de la mano los dos ¿No? Sí, es la tercera colaboración Claro Esta es la tercera colaboración Con Peretti Y su primer drama ¿Se acuerdan? La última había sido el gran éxito De Un novio para mi mujer Un novio para mi mujer Quien dice que es fácil Sí Etcétera No sos vos, soy yo No sos vos, soy yo Y ahora volvió con un drama Con un drama Un drama Bueno Un drama Que, bueno, básicamente Eduardo Que es el personaje de Peretti Es un ingeniero Antes no Antes eran una cosa Que estaban acostadas Estaban muy alienados Por la ciudad Sí, vamos al estreno Sin subtítulos de la semana Porque se nos acaba el programa Son las nueve y ya nos quieren sacar Nos quieren sacar del aire Bueno, el estreno Sin subtítulos Adivinen cuál es ¿No quiere decir el director? Lo quiere decir Si no es la memoria del muerto Pongo una bomba Quedamos todos muertos Te quemo el boliche La memoria del muerto La memoria del muerto Es el estreno Hay que ir a ver esa O sea, con todas las demás Podés ir hasta Las podés llegar a disfrutar En una de esas la pasás bien Porque quien no tiene problemas psicológicos Pero si querés pasarla bien Anda a ver la memoria del muerto Papá Que acá Javier ya nos contó De qué va, ¿no? Ya nos contó No es necesario No es necesario Que contemos Los actores son Lola Bertel Luis Embrowski El Puma Goiti El Puma Goiti Matías Matías Marmorato Rafael Ferro Lorena Vega Jimena Anganuzzi Flor Agro Ana Chelentano Hay montones de actores Ah, ¿Chalentano? ¿No es Calentano? Chelentano Chelentano Yo le dije Calentano Debe haber parecido un idiota Bueno, que es la película Sin subtítulos de la semana Que hemos tenido el director Acá presente El señor Javier Dimenta Agradecemos Javier Por haber venido En esta entrevista cortita Muchísimas gracias a ustedes Por la invitación La verdad es que Si suma un espectador esto La vida de ustedes Ya tuvo sentido Gracias Ya tuvo sentido Y están cerquita acá Ustedes mataderos Más o menos por donde vive Vino en auto ¿Cómo vino? La gente quiere saber Eso, ¿Cómo fue a la radio? Después me preguntó Mi abuela me la remise ¿Cómo llegó el pib? Yo vivo en Villa Urquiza Pero tengo un amigo Que vive acá en Parque Avellaneda Por lo tanto Conozco más o menos la zona Vine en auto Y no tuve ningún tipo De problema Bien Bueno, siendo las 21 Y 01 Y 23 grados Nos vamos hasta el viernes que viene Que no hay ningún evento importante No juega la selección No es Viernes Santo Esperemos que el mundo siga Y a las 20 Nos volvemos a encontrar A las 20 De 20 a 21 El primer viernes de abril Empezamos abril La temporada otoñal El mes que más me gusta El mes de mi cumpleaños Así que agradecemos A Pablo Ligonanti A Toni que estuvo ahí A Flor que vino A hacer los estrenos Saludos para María Laura Ligonanti También como te gusta A Vicky que vino a hacer el aguante Yo le agradezco a usted Catril por ser mi amigo De toda la vida Gracias Le agradecemos a Javier por haber venido A Cristian por abrirnos la puerta Y gracias Totales no Gracias parciales Nos vemos el viernes que viene Y me desenredes los ojos Y si por ahí el miedo Me viene a buscar de nuevo Voy a recordar lo que cantamos una vez Mirando el cielo Cántale a la noche